Tomen un consejo, amigos y amigas Que las cosas pasan para crecer en esta vida Présteme su oído, que el amor lastima Que lo que se aprende es o jamás se te olvida Por eso, cógelo, cógelo Cógelo suave, pero cógelo Cógelo, cógelo Cógelo suave, pero cógelo Oye, cógelo, pero cógelo suave Coge el trillo, venado No vayan muy lejos, no cojan fatiga Escojan bien las rosas y suelten las espinas Sigan mi consejo, que yo soy testigo Que la vida es corta y el temor es tu enemigo Por eso, cógelo, cógelo, cógelo suave, pero cógelo Cógelo, cógelo, cógelo suave, pero cógelo Cógelo, pero cógelo suave A ver Corra el ritmo Corra el tumbao Corra aquel Que está a tu lado Corra el ritmo Corra el tumbao Corra aquel Que está a tu lado Cogelo, cogelo, cogelo suave, pero cogelo Cogelo, cogelo, cogelo suave, pero cogelo Coge el ritmo, coge el tumbao, coge aquel que está a tu lado